...tiempos. El rey siempre será el rey. Depende de qué lado mires el tablero. Aquí. Pero no, Mati. Todavía. Niña, por favor. Pedro. ¿Quién no es la hija de Pilar? Javier, sí. Qué linda se ha puesto, ¿eh? ¿Qué pasa, Miguel? Estamos un poco viejos ya. Ah, vamos, ya. ¿Qué? El hombro para atrás, retiradito. Trudis, por favor. ¿Qué, Pedro? A ver que estamos en la calle. Bueno, pero es que el muchacho va a foro bajo. Déjalo, déjalo. Buenas tardes, doña Jertrudis. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuándo tenemos otra partida de ajedrez? La revancha. La revancha. ¿El martes, por ejemplo? Perfecto, el martes. De acuerdo. Hasta entonces. Nos vemos. ¿Qué tal juega? Nunca se riega. ¿De veras? ¿Por qué? ¿Por qué? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? No nos dejes caer en tentaciones, llorarnos de todo? Madre nuestro, que estás en el cielo, se preocupa más en tu nombre. ¿Javiera? Sí, madre. Siéntate. ¿Sabes que tus acciones han lastimado profundamente al inmaculado y sagrado corazón de María? ¿Qué hice, madre? Dejar que esas manos de José Manuel ensuciaran tu cuerpo. ¿Cuándo? Tu respuesta me hace temer por la salvación de tu alma, hija mía. Voy a rezar hasta que se me acaben los dedos para intentar purificarla. Y tú no vuelves a ver a los Bocanegra nunca más. ¡Pero por Dios, madre! ¡Javiera! Por él, precisamente. Es de esa casa de donde traes el mal. Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre Dios, ni quien entienda este indio bruto. Pago, sapi, guajib, pajachiza. Con eso no os lo puedo enterrar dentro del penimperio. Solo si me vais trayendo diez pesos duros, os lo dejo allá, junto a la barda. Hola, doña Gertrude. Buenos días. Buenos días, padre Manon. ¿Por qué tan desesperado? Venido con la cantinela que se le ha muerto el hijo. Y forzosamente, doña Gertrude. Quiere que se le entierre dentro del cementerio. Por Dios. ¿Que no estaba bautizada la criatura? Ah, no. Eso sí. Que a todos estos los tenemos bien bautizados. Faltaba más. Usted comprenderá, doña Gertrude. Que los servicios tienen su valor, que no se puede escatimar. Eso sí que no. Y éste quiere que por veinte reales le entierre al hijo dentro del cementerio. ¿Cómo está eso de los precios? Aquí enterramos a los difuntos, según se acercan. El servicio cuesta treinta y cinco pesos y están en la primera fila. Cerca al altar. Así estas almas digamos que están más cerca del cielo. Veinticinco pesos y están a las filas del medio. Y allá lejos, con tu alabarda, que cuesta diez pesos, ya no es recomendable. Ya viene siendo casi el infierno. Pero, no hay modo. Es una obra de caridad enterrar a los difuntos. Dígame usted, por veinte reales, ¿a dónde va a ir a dar esa pobre alma? Con lo que traes no te alcanza. Pero con lo que te debo... ¿Sí? Buenos días. No te enojes, pero es que pobre gente. ¿Tú te das cuenta que no podemos mantener esos gastos? ¿Por qué no? Vendemos en la tienda seda. Aceite. Vino del que se hace aquí. No pagamos por la importación. Podríamos tener más ganancias. Y así podríamos... Seguir. Ayudar. Tener los inspectores reales fiscalizando todo lo que hacemos. Magnífico. ¿Te parece bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer para cambiar este desorden? Ven acá. Ven. Tú y yo solos no podemos hacer nada, Arturés. ¿Te das cuenta? Vuelve, Jesús mío, desde tu excedente al trono, en tus ojos de misericordia, hacia el sano profundo, en la cárcel del purgatorio. Se apresure, pues, ese instante. Que salgan en breve a gozar de su esposo. Se apresure, pues, ese instante. Que salgan en breve a gozar de su esposo. Que se apresure, pues, ese instante. Que salgan en breve a gozar de su esposo. Que se apresure, pues, ese instante. Que salgan en breve a gozar de su esposo. Que se apresure, pues, ese instante. Que salgan en breve a gozar de su esposo. Margarito, un poco de queso Gracias, niña Has de traer un hambre Yo siempre Buenos días Buenos días, señor Bocanegra Pedro, ya es tarde, con permiso Margarito, por favor, termina de desayunar No, gracias, es que ya es tarde Con permiso Con permiso Siéntese ¿Y siempre tratáis a ese hombre con esa confianza? Ese hombre es un amigo de la casa, don Javier Ah, por supuesto, un empleado Un amigo de la casa Creo que llevan sus ideas al extremo Está bien que los ayuden, son cristianos Pero eso de hacerlos sentir como iguales ¿Acaso todos no somos iguales ante los ojos de Dios? Ah, por supuesto que sí Cría cuervos y te sacarán los ojos Con permiso Pedro Creo que tenemos que hablar Usted irá Sabe Cuando yo llegué a esta tierra Usted todavía no nacía Aquí conocí a tu madre, hija Aquí la enterré Con trabajos duros Número Gracias por ver el video.